Joel David Fermín resultó herido de varios machetazos durante incidentes registrados en el municipio de Hostos, provincia de Duarte. Al cuestionar a la víctima, narra la versión de los hechos. Oye viejo, yo fui a un cumpleaños de la madre mía, ayer, a San Francisco, a Hostos. Yo soy de aquí de San Francisco y allá me topo con un enemigo también de uno de mis hermanos míos. Ellos nos cayeron, nosotros nos mandamos porque ellos eran demasiados y cogimos para la casa de nosotros. Ellos se metieron, tomaron la puerta de atrás y ahí fue que pasó todo en la cocina de la casa. Era mucho, era mucho entonces. Como 20. Todos te cayeron a ti. Todos querían entrar a la casa. Pero ¿por qué? ¿Qué pasó ahí? Esos son problemas personales ya, como quien dice, no sé, de un hermano mío era que tenía un problema. Se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.